Ay, mi corazón está muerto Ay, mi corazón está muerto Ella fue enredándome en su chalaraña Me hizo creer en su amor Muchos me advirtieron que apariencia se engaña Que iba a causarme dolor Y yo la seguía, si yo la seguía Como un loco la perseguía Que me llamaba y ella me decía Y descubrí que era mentira Que de mí ella se veía Y yo maldito la hora y el día Que se llevó la vida mía Ay, mi corazón está muerto Se muere de pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La ley me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere de pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La ley me pagó confesión Abusadora Rompiste mi corazón Tú decías que tú me amabas Fui víctima de una traición Seducidora Caí en la tentación Engañado por tus caricias Me envolviste en mi corazón Abusadora Rompiste mi corazón Tú decías que tú me amabas Fui víctima de una traición Seducidora Seducidora Te muere de pena y dolor Ay, mi corazón está muerto A mí me pagó confesión Si me mataste Abrete con un hielo No me paraste ahora Mi corazón No deteneraste Para ti no es fácil de los hombres Volviste Mala bruja Eres traicionera Quisiera olvidarte De mi manera Nunca imaginé que en los meses se diera Que la asesina del amor es chiquiera Ay, mi corazón está muerto Se muere de pena y dolor Ay, mi corazón está muerto A mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere de pena y dolor Ay, mi corazón está muerto A mí me pagó confesión A la verdad que hay muchas brujitas por ahí Rompiendo corazones Eso es verdadero También hay muchas nenas que están locas Por eso es que tenemos la fórmula PIN RECORDS RATIFICAR GUAY CHO ELIÉ Juntos a maestro This is forever Es todo lo que recuerdo Esto es todo lo que recuerdo